...de todas mis angustias y todos mis quebrantos Este amor lleno de mi vida, de dulces inquietudes y al amor de ese encanto Tu amor es como un grito, te llevo aquí en mi pecho, aquí en mi corazón Es un guiso y aunque lo quiera, es lo largo de sus ojos, tu verde es tu amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, completo de una vez Que usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la tija tierra, por vencer el miedo de besarlo Usted, Usted, Usted ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.